A ver, primero dándole gracias a Dios por volver a esto y manejando la pandemia adecuada que estamos preparándonos para los torreos nacionales sub-17 y sub-20. Sé que lo vamos a cumplir y nuestra idea no es participar en los competidores, de darle en alto el nombre de Barranca Bermeja en cuanto a la disciplina del fútbol. Nosotros estamos trabajando lunes, miércoles y viernes de 6 de la mañana a 8 en la cancha Cotraeco para los que estudian de jornada de tarde. Y los que estudian la jornada de la mañana estamos los martes, miércoles y jueves aquí en esta cancha La Libertad de 3 a 5. Estamos trabajando con las 15, 17 y 20. Estamos próximos a montar las 13 y nuestra idea es ir creyendo más en los niños en formación. Nosotros es siempre invitar de la mejor manera haciendo fútbol a todo el que quiera que puede cumplir su sueño aquí en Talentos. Somos un club muy bien organizado, con una fe inmensa en Dios y en que podemos manejar los sueños de los muchachos en la medida que ellos tengan el mismo compromiso.